A ver, ¿qué tenemos aquí mi querido José Fry? Muy bien, Fry José Fry José Por acá está la señora que colabora en este lugar, no clasificando la ropita ¿Cómo está mi señora? Bien nomás, muchísimas gracias Amiga, cuéntame, ¿cuánto tiempo tiene colaborando con la fundación? ¿Qué? Que se unan a nuestros grupos porque van a ser más solidarios con las demás personas Ok mis amigos, bienvenidos a esta nueva entrega En este video vamos a hacer pues algo social Hoy nos encontramos aquí en la iglesia de San Francisco Pero la fundación a la cual pertenece esta iglesia también Es a la fundación pastoral social PAN de San Antonio Esta es una fundación pues que ya tiene varios años La verdad no conozco mucho pero hoy día voy a entrevistar a las personas encargadas de la fundación Quienes hacen una labor social Ellos son los héroes sin capa mis amigos Pues que hacen una labor social con varias personas más necesitadas Y en estas fechas importantes pues tenemos que ponernos la mano en el corazón Y ser solidarios y vamos a ver de qué manera nosotros también podemos colaborar Vamos a encontrarnos con Eduardo Paez Él es un voluntario Y también vamos a tratar de hablar con Fray José Gaybor Él es el director de esta fundación mis queridos amigos Así que bueno, nada, bienvenidos Bien mis amigos, mientras nos vamos a reunir con el director de la fundación Yo quiero que ustedes vean más o menos Que queda acá, justo a la iglesia de San Francisco La entrada es allá, esta se llama la fundación PAN de San Antonio Pero vamos hoy día a ver como las personas están ya organizándose Porque el evento es este día sábado Este día sábado donde van a reunir a más de 4 mil personas Para tratar de ayudarles con alimentos, con ropa, con medicina Y eso es lo que hoy venimos a conocer Gracias por la invitación de Eduardo Paez Que es voluntario de esta fundación PAN de San Antonio Así que nada más, vamos a conversar con ellos Cuántos años tienen ya haciendo esta labor social Que los motivó Entonces todo esto vamos a ver mis amigos Bueno, esta es la entrada mis amigos Vamos a ingresar por esta parte de acá Permisito, gracias Vamos a ingresar Este es el patio general Esto sería la parte de acá dentro de la fundación PAN de San Antonio Este es el jardín Vamos a encontrarnos ya ahora mismo con el director Fray Lerzi Bien mis amigos, acá ya estamos en la parte del coro Aquí está, les presento al director de la fundación Fray José Gaibor Sí, Fray José Gaibor Soy hermano franciscano Y pues estoy al frente, al menos este año Estoy al frente de lo que es la pastoral social El PAN de San Antonio Ah ya, cuéntanos, cuéntanos Cómo comenzó De dónde viene esta idea de formar la fundación Cuántos años ya tiene Tenemos aproximadamente No sabemos una fecha exacta Pero sí tenemos un aproximado de unos 22 a 25 años Que ya llevamos con la pastoral social Del PAN de San Antonio San Antonio pues Entonces hablando así en la parte religiosa ya San Antonio es alguien que da O que dio mucho de comer a los pobres y todo esto Y por lo cual es el patrono de esta pastoral, ¿no? Que a eso nos dedicamos Y a eso, para eso está esta pastoral Cuéntanos, cuáles son las empresas O personas que se están sumando O colaborando en estas fechas Sí, realmente han habido muchas personas Que realmente me están, me están ayudando Me están ayudando Pero así como que Como que Empresas, empresas Solamente Tenemos una Una Que se llama Omnicef Que es la empresa que nos está auspiciando un poco De ahí las demás O no tenemos en estos momentos Empresas como tal Que nos apoyen Por eso también es una Una invitación A ver si nos pueden ayudar Nos pueden colaborar Para seguir agrandando esta Esta misión Este servicio, ¿no? Correcto, Fry Este, verá A través de las cámaras Y del canal del Bloque de J Vamos a conocer Esta fundación Para que ustedes mismos sean testigos Que las donaciones que se hacen A esta fundación Pues están acá Hemos pasado Ahorita lo vamos a ver Más de cerca Para que ustedes conozcan Y también quieran sumarse Y con lo que ustedes deseen Voluntariado Si ustedes quieren ayudar con algo Pues lo puedan hacer Mi querido Fry, ¿eh? Claro que sí Pueden venir Acercarse acá Y pues aquí trabajamos Y vamos a ver ahorita Cómo más o menos Funciona la pastoral Entonces Hay mucho personal ahorita Por estas fiestas de Navidad Porque es muy grande También el evento Que estamos planificando Para unas 4 mil personas Más o menos, ¿no? Fry, José ¿Y qué pasa durante el año? ¿No? En estas fechas ¿También hay la colaboración? ¿O también ¿Qué se hace acá en la fundación Durante el año? Sí Especialmente Cada sábado Cada sábado A las 6 de la mañana Más o menos llega el número ¿No? Es un aproximado que tenemos Para cada semana Damos a esta cantidad de personas Cada sábado De 8 de la mañana A 8 y media Que abrimos la puerta Compartimos un momento con ellos Que se demora Hasta las 10 Más o menos la pastoral Ya una vez que se van ellos Y todo esto Los voluntarios Obviamente vienen mucho más temprano Mucho más en la mañana Claro, claro A preparar todo eso Exacto A las 6 de la mañana Ya están acá los voluntarios Compartiendo Y luego Luego también Trabajando, ¿no? Porque eso es interesante Toda la labor que se hace Para preparar los alimentos Las cosas Para poderles atender También a las personas Que menos tienen Qué bonito Qué bonito gesto Que haya fundaciones así Y que se sigan sumando Muchos más Así que Mi querido Fry No sé si nos guías hoy Por todo el lugar De la fundación Queremos conocer La gente que está viendo Quiere conocer Así que vamos Claro que sí Vámonos Vámonos Aquí amigos Estamos ingresando Al lugar donde viene Todo lo que es ropa Vamos a conocer un poco más Ok Miren amigos Cómo está esto A ver ¿Qué tenemos aquí Mi querido José Fry? Muy bien Fry Jose Muy bien Este es el lugar Donde que clasificamos La ropa Y todas las ayudas Que nos llegan Porque Bien sabemos Que no siempre llegan Todo en buen estado Sino que se hace Una clasificación aquí Con los voluntarios Se hace una clasificación acá Y Se saca lo bueno Lo bueno Y esto para distribuirlo Y todo lo demás Actualmente Como se puede ver Hay bastante Pero es solamente Por la Navidad Ah por la Navidad Solamente por la Navidad Porque por lo general No hay este número No hay este número Es mucho Mucho menor Mucho menor El número La cantidad Pero ahora por Navidad Ciertamente Nos han llegado Bastantes ayudas En cuestión de ropa Todo esto de aquí Podemos ver que es ropa Por acá está la señora Que colabora en este lugar No clasificando la ropita ¿Cómo está mi señora? Bien nomás Muchísimas gracias Aquí colaborando Con los hermanitos franciscanos Ya desde hace 500 años Me dicen que usted Tiene varios años Ya en este lugar Sí colaborando aquí Con los hermanitos Para mí es un agrado Una satisfacción El ayudar a los A los ¿Cómo se llama? Me sacaré el besito A los A los A los hermanitos Y por intermedio de eso A los pobres Claro O sea Ese es el afán más de uno De colaborar Para que Llegue a su destino A donde es De los hermanitos Más necesitados ¿Cómo se siente En esta labor social? Eso le digo Es una satisfacción inmensa Que no le cabe en el pecho No le cabe aún en el pecho Y yo cuando vine Era joven y bella Ahora ya estoy viejita Ya está con bastón Pero así igual Vengo a colaborar Necesitamos más personas Como usted Así es Así es Vamos a conocer En este momento El área de medicinas Sí Parece que era por acá Sí Ok vamos a ver por acá Bueno esto también Es ropa que ya está Clasificada Ah acá viene la ropa Ya clasificada Que ya está clasificada Son los sacos Que ya están Listos casi Para la distribución Y podemos ver aquí Realmente En cuestiones de medicina Este tiempo Hemos estado un poco descuidados Se ha dado un pequeño descuido En lo que es medicina Pero desde enero Empezamos nosotros Con todo ya lo que es La medicina La medicina Y especialmente Vamos a ver Si es que hay personas Que nos quieren colaborar Como médicos Como médicos Para atenderle A estas personas También Luego también quisiera No sé Si es que hay la posibilidad Queremos adecuar Muy bien este lugar Porque no tenemos Los implementos necesarios Para atender También a estas personas Tenemos medicina Que esta medicina Se entrega Claro que tienen que traer Un documento Que les avale Para entregar medicina Pero por eso No se puede entregar Mucha medicina Y tal vez Viene ya medicina Caducada Que nos vienen a regalar Y eso es un Un desperdicio Realmente Para nosotros Y luego Nosotros también Tenemos que ver Esta situación Para canalizarlo bien Y por lo cual Desde enero Empezamos con médicos Para ver si es que Nos ayudan En esta En el área De la clasificación De las medicinas Y todo esto Y sobre todo Atender a estas personas Que más lo necesitan Perfecto Miren amigos Entonces como ustedes Pueden ver Ya está aquí En las sacas En esos saquillos Pues ya la ropa Clasificada Por ahí vemos Que dice Cobijas Por acá Bueno me imagino Que ya tienen Todo ordenado Esto es lo que viene Desde el cuarto De al lado de allá Y ya está clasificado Acá con el área De medicina Si si Hoy en la tarde Que vinieron ya Los voluntarios Para trabajar En esta labor Pues entonces Aquí vamos ya A organizar bonito Organizar bonito Porque ahorita Como ves Han clasificado Y han pasado para acá Para dar espacio En la parte de allá En la otra En la otra bodega Pero se ha pasado acá Y hoy se arregla Ya todo esto Que esté Ordenado Adecuado Entonces un poco Ha habido un poco De descuido Por las distintas Ocupaciones También que tenemos acá La entrega de todo esto Va a ser este día Sábado Sábado Sí Este sábado Vamos a entregar Se aproxima Unas 4 mil A 4 mil 500 personas A las cuales nosotros Beneficiamos Diríamos así Claro Obviamente por medio De las demás personas Que nos ayudan También a nosotros Vamos a continuar Conociendo amigos Por acá Ya lo está explicando Así que el día sábado Vamos a venir Otra vez Vamos a cubrir Ese evento Que va a estar Fantástico No se lo pierdan En la segunda parte Mientras tanto Acá vamos Estamos conociendo Cómo se está organizando Todo lo que es Las donaciones Que están llegando Acá a la fundación Vamos a ir Mi querido Fry Sí Acá Tenemos un poco Las cosas De lo que es arroz Tenemos Tenemos Lo que es caramelos Que es por este evento Que hemos recibido Como te decía Es solamente Por la navidad Porque normalmente No tenemos Este tipo de ayudas O es un número Muy muy reducido Ahora hemos Hecho Algunas peticiones Que nos ayuden También Y tenemos Esta cantidad Ahorita igual Vamos a clasificar Con los voluntarios Que nos están llegando Y falta ordenar Algunas cosas más Me imagino Sí, sí Y también esperamos Que nos sigan colaborando Porque nos falta En lo que es juguetes Y lo que es caramelos Estamos todavía Faltante Bastante Pero esperamos Que en estos días Ya nos lleguen También la ayuda La colaboración Recordemos que son Cuatro mil Más o menos Cuatro mil personas Entonces sí necesitamos Más ayuda Mis amigos Así que todavía Estamos en tiempo De ayudar Vamos a conocer más Que tenemos Por acá Sería Igual En la parte de aquí Tenemos lo que es La cocina Que actualmente Igual Tenemos con Papas Papas fritas Bueno Que vamos a freír Papas listas Para freírlas Para el día sábado Ya Que nos vinieron A dejar recién hoy Estas son las cocinas Aquí es donde Cada sábado Nosotros Conjuntamente Con los voluntarios Trabajamos Y preparamos En unas ollas Bastante grandes Así vemos Para que llegue Esta ayuda Para acá Por acá Están un poco Más las ollas Y las otras Están en la otra parte Esta parte De aquí Es una de las ollas Que tenemos Este es el espacio Que tenemos Para ayudar También a estas personas ¿No? Esta es la parte Más principal De nosotros ¿No? Esta es la parte Más principal Porque estamos Especialmente Con la Con la Cocinada Todos los sábados Porque Realmente Para navidad Pues es Un día Una vez al año Pero cada sábado Es importante También Cada sábado Darles de comer A estas personas Porque No es solamente En navidad Que tienen hambre ¿No? Sino Todos los días ¿Cuántas personas Vienen en Creo Fry Digamos Un sábado normal? Sábado normal A la pastoral social Como tal A recibir estos alimentos Vienen unas 450 500 personas Cada sábado Y nosotros Depende de las posibilidades Y las donaciones Que tengamos También trabajamos ¿No? Y le damos A estas personas La mayor parte Como no hay mucha ayuda La mayor parte Damos chocolate Con pancito ¿No? Es lo que más Podemos dar Pero también Cuando hay un poco más De ayuda Damos arroz Con Arroz relleno ¿No? Que se llama Y un chocolatito Que les damos A las personas Para que se llenen También Y además El chocolate Pues les ayuda Para que se abriguen Y todo eso Porque muchas De estas personas Viven en la calle ¿No? Vamos a dirigirnos A la otra bodega Que está por acá Y miren nada más Como está repleto Esto bueno Falta más Claro que falta más Porque recuerden Que son 4000 personas Más o menos Y bueno Aquí esta parte De acá Es donde Que en este momento Están trabajando Ya los voluntarios Ya como ven Parecen hormiguitas Todos trabajando Esta parte De aquí Esta parte De aquí Es de la Donde que estamos Ahorita Clasificándolo Especialmente Lo que es caramelos También como podemos ver Aquí hay gaseosas Aguas Para el día sábado Pero obviamente Lo de aquí Es muy poco Estamos con la mitad De cosas Nos faltan todavía Muchísimo En cuestión de gaseosas Nos falta la mitad Todavía La mitad todavía Y estamos tratando De que las ayudas Sigan llegando Y como les decía Anteriormente Pues estas ayudas Tienen que estar Segurísimas De que va a llegar A muy buenas manos Que va a llegar A muy buenas manos Y va a distribuirse A las personas Que verdaderamente Lo necesitan ¿Cómo está viendo El tema de las ayudas? ¿Están llegando? ¿Están un poco lentas? ¿La gente está colaborando? Pues estamos trabajando En esto ¿No? Estamos trabajando En esto Realmente Si ha habido Un poco de De Baja ¿No? De baja En ayudas Nos faltan Nos faltan todavía Muchas cosas Tomemos en cuenta De que ya Ya estamos A pocos días De que De que Sea el evento Y pues realmente Nos faltan Muchas cosas Muchas cosas Estamos a la mitad De cosas De lo que Deberíamos alcanzar Y tener Y usted Cada sábado Sacaba Ayudano ¿No? Todos los sábados Estamos Ya digo Un poco Preocupados Se puede decir Un poquito Preocupados Porque la cantidad De personas Que vienen Domingo A la fiesta De la vida Son más o menos De 3.500 Mucha 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 Y van a necesitar Manos Obviamente Para eso Acá Mi estimada Señora Yo soy Casi Nueva Aquí Ah Usted es nueva Sí Yo Justo El día de mañana ¿Cuál es su nombre? Norma Sánchez Normita Sánchez Es nueva ¿Qué tiempo tiene? Yo estoy ya un año Aquí Y estoy muy contenta Que los hermanos Me han abierto Las puertas De aquí Para ayudar Para todos Los que nos necesitan Y estoy Estesta Para colaborar Cuando me necesite Perfecto Así como la señora Normita Necesitamos también Manos colaboradoras Que ayuden Tal vez En este sábado Que se va a hacer El evento Todos los sábados Pero este sábado Es presente por la Navidad A las 5 de la mañana Salgo de mi casa Y yo voy allá 6, 6, 6, 4 Estoy aquí en Serena Y aquí Yo soy la que más Dejo vivo Pero estoy aquí ¿Dónde vive usted? Yo vivo Por el valle Miren desde el valle La señora Hace un sacrificio Para venir a colaborar Y qué bueno Qué bueno Mi querido Frayno Que haya personas Así Que se suben A esta colaboración Sí, sí Tenemos Varias personas Estas personas De varios lugares Que vienen a ayudar A apoyar Y que muchas veces Y que muchas veces Como Normita Pues no les importa La lejanía Pero es el servicio ¿No? El servicio A los que más lo necesitan De tratar de colaborar Con los que más necesitan Como tú lo dices Así que mis amigos Ustedes pues Ustedes que están viendo Como están Vemos que esto es real Porque queremos Queremos enterarnos De nuestra fundación Nada más Con la fundación seria Vemos los alimentos Que están llegando Cómo lo están clasificando Y vemos Y vamos a grabar El día sábado también A las personas Que van a entregar Todas estas donaciones Mi querido Fray El llamado A que también Se solidaricen Las personas Que todavía faltan Puedan echar una manito También Sí, sí, sí Eso es lo importante Y llamarles A todas las personas Que puedan Que nos echen una mano Como dice Que estamos aquí Que la ayuda Que llega De parte de ustedes Se entrega Llega A las personas Que más lo necesitan Y que ese es el objetivo Correcto Recuerden que en la parte De acá abajo Del video Va a estar la información Los números de contacto De la fundación Para que ustedes Se contacten directamente Y vean En qué pueden colaborar Acá Mis amigos Cuentemelo Cuentemelo Todos chicos ¿Qué están haciendo aquí? A ver Contando Ustedes también Son de algún grupo De catequismo Cateques Grupo juvenil Una pastoral juvenil Wow Cuenteme ¿Qué tal Se sienten ayudando Acá En esta labor social? Es algo No sé Es que es algo ¿Cómo te sientes tú? No sé Muy emocionado Porque sabemos Que vamos a ayudar A personas más necesitadas Que nosotros ¿Qué tiempo tienes Ayudando ya en esto? Unos cuatro años Cinco años Acá Amiga Cuéntemelo ¿Cuánto tiempo Tiene colaborando Con la fundación? ¿Qué? Bastante tiempo ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Esa experiencia Es súper chica Es súper chica Es súper chica Es súper chica Es una organización Sí 86 34 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ves la sonrisa de un niño Recibiendo un caramelo? Un juguetito O sea Es lo máximo Tiene precio Concuerdo contigo Mis amigos Nos sentimos felices Te invito Sí Me encanta Me encanta eso Bien Así vemos Estamos tan organizando Este es el área Donde pues hay Caramelos Por acá Lo están organizando Todo Por acá Se encuentran Las bebidas También Acá son mi amigo ¿Cómo se llama? Alexis Alexis ¿Qué tiempo ya tienes Ayudando aquí? Yo estoy ayudando Colaborando con Los ocho años Bastante tiempo ¿Y cuál ha sido La experiencia Que te lleva De todo esto? Experiencia Ayudar a los más necesitados Sí Es bonito ayudar Gracias mi amigo Y así Y así vemos Miren Acá se están organizando Con las funditas De caramelo Hola chicas Cuéntenmelo Cuéntenmelo todo ¿Cómo están? ¿De qué grupo Juvenil Pertenecen? O voluntarias No más El cabrita juvenil Ah ya ¿Qué tiempo tienen Ustedes colaborando? Un año Un año ¿Qué tal les parece La experiencia de acá De ayudar a los más necesitados? Super bonito Estar solidarios Con las demás personas Sí ¿Qué mensaje les darías A los jóvenes? Que se unan a nuestro grupo Porque Para ser más solidarios Con las demás personas Y así Tienen buen corazón Con las demás ¿Cuál es su nombre? Shirley Lady Shirley Shirley Así como Shirley Ahí está ayudando Y acá hay la amiga ¿Cómo es? Andrea Shirley y Andrea Son dos chicas Jóvenes Jóvenes Y ellas están colaborando Acá Hay más chicas Que lo están haciendo Así que nada El mensaje Y el llamado Para que Ustedes también lo hagan Así que mis amigos Acá despedimos este video Estaremos entregando La segunda parte La que grabemos El día sábado Recuerden que Si este video les agradó Pueden apoyarme Con este gran like Y a quienes son nuevos Suscribirse al canal Activando esa campanita Para que pues Youtube les notifique Cada vez que subimos videos Nos vemos mis amigos Mis queridos hermanos Reciban un saludo de paz Y bien De los que conformamos La pastoral Paz de San Antonio Les queremos hacer Una invitación Para que Compartan con nosotros En esta navidad Si sumamos más Ayudamos más Préstanos tus manos Y juntos Construiremos Una comunidad de amor Este sábado 21 A las 8 de la mañana Nos unimos Con un solo objetivo El de ayudar A quienes más lo necesitan Sea agradecido con la vida Sea agradecido con Dios Tu colaboración Es muy importante Para continuar Esta obra social La pastoral social Agradece tu colaboración Paz y bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!